Ando relajado Los ojos colorados Viendo las estrellas en el avión Siempre me miran quemando Con los locos del barrio Que suene la yemeta y fúrgense otro blanco Me miran ruleteando Los vidrios polarizados En mi mano un cigarro y el de la mejor Mi compa se jaló Con morrita llegó Transitamos en Juárez todo tranquilo Pura bandera sete viejo Compa Javi Un pase de lavada La clicanda activada Volando en las nubes me la paso yo El tramito tumbado I-4-1 va pisando Con un cinto Gucci pa' ter fin el reloj Siempre me miran quemando Con los locos del barrio Que suene la yemeta y fúrgense otro blanco Me miran ruleteando Los vidrios polarizados En mi mano un cigarro y el de la mejor Mi compa se jaló Con morrita llegó Transitamos en Juárez todo tranquilo Compadram Yelaterre Yelaterre ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo ¡Gracias! Gracias.